Aco Capital está con nosotros María Pond López, que es directora de relación con inversores de Aco Capital. María, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. ¿Cómo estáis viendo el panorama? ¿Cómo estáis viendo el mercado ahora mismo? Estamos ya metidos casi en noviembre. ¿Qué esperáis de lo que queda de año? Bueno, pues hasta ahora, como venimos viendo, la principal preocupación de los mercados han sido las continuas subidas de tipos que se han ido produciendo. Creemos que de cara a este último trimestre, pero sobre todo te hablaría más de cara a 2024, el riesgo que nosotros estamos viendo son problemas que se pueden producir, problemas de crédito, una desaceleración económica, podemos ver problemas de liquidez. Son lo que estamos empezando a ver. Los puntos rojos marcados en el camino. Con esa posibilidad de que ocurra eso, ¿veis más oportunidad ahora mismo en renta fija o en renta variable? ¿En qué estáis? Bueno, pues creemos que en este entorno es interesante tener una mayor posición a la parte de renta fija, pero dentro de la parte de renta fija nosotros nos estamos posicionando con duraciones cortas, sin mucho riesgo de crédito. La razón de este posicionamiento es que no esperamos bajadas de tipos en el corto plazo, pero sí que creemos lo que te decía anteriormente, que se podrían producir riesgos de crédito durante los próximos trimestres. En cuanto a la parte de renta variable, también creemos que se pueden encontrar muy buenas oportunidades en un entorno actual, pero siendo muy selectivos. Creemos que algunos índices actualmente pueden estar sobrevalorados, pero estamos encontrando oportunidades en empresas pequeñas que podrían ser ya una gran oportunidad en el largo plazo. En cualquier caso, pensamos que es muy importante tener en estos momentos una cartera diversificada y ser prudentes. O sea que estamos ahora mismo desde Abaco Capital, por resumirlo, María, estáis invirtiendo en renta fija a posiciones cortas, no aumentando todavía la duración de esas posiciones. Renta variable, oportunidad todavía, veis ahora mismo en empresas pequeñas, compañías que no estén muy endeudadas. Si hablamos geográficamente, ¿dónde veis más valor? ¿Dónde estáis más posicionados o qué estáis vigilando con mayor atención? ¿Estados Unidos? ¿Europa? O sea, si tenéis algo visto también en emergentes o en Asia. Bueno, pues actualmente pensamos que en este momento, en este entorno de incertidumbre geopolítico, es muy importante tener una cartera diversificada también por geografías. En nuestro caso, estamos encontrando muy buenas oportunidades, te puedo poner si quieres algunos ejemplos, como Turquía, México, Perú, vamos, principalmente en países emergentes. Y vuestro fondo estrella, ahora mismo, en este escenario, ya nos has contado dónde estáis mirando, qué activos pueden ser más o menos interesantes, esa diversificación. Si te preguntara por un fondo estrella, ahora mismo en Abaco Capital, ¿cuál sería? ¿Qué estrategia estáis siguiendo? Bueno, pues como fondo estrella te diría los tres. Cuéntame los tres, ahora un poquito de los tres y destaca uno si quieres. No, si quieres te cuento, bueno, sí, te contaría tanto el Abaco Global Value Opportunity, lo está haciendo muy bien, es un producto que invierte hasta el 100% en renta variable. El producto del Abaco Renta Fija es un producto que lanzamos hace relativamente poco, hace dos añitos, invierte hasta el 100% en renta fija, es un producto que lleva una rentabilidad en el año del 3,5% que, hombre, para el entorno actual está muy bien. Tiene una rentabilidad a vencimiento de en torno al 5,5%, con una duración muy cortita del 1,2, 1,3, es el producto del renta fija. Pero si te tengo que destacar y entrar en profundidad en uno, te diría que el Abaco Renta Fija Mixta Global es un producto que invierte hasta el 30% en renta variable, por lo tanto, aprovecha lo bueno de la parte de renta fija y lo bueno de la parte de renta variable. Es un producto que tiene una rentabilidad acumulada desde inicio del 120%, creemos que está muy bien para haberlo hecho en un entorno de tipos negativos y por lo tanto creemos que en un entorno de tipos mucho más elevados y por lo tanto favorable para este producto, lo va a hacer muy bien. ¿Para qué tipo de perfil está pensado? ¿Cuál es el perfil de riesgo de este renta fija mixta de Abaco? El Abaco Renta Fija Mixta Global es un producto para un perfil conservador que tenga un horizonte temporal de inversión de tres años, por lo menos. No te vas de aquí, María, sin que te pregunte por el Banco Central Europeo, porque también puede condicionar a esta estrategia. También sois de los que contáis con hoy, nada, pausa, ¿y luego qué? ¿O qué esperáis? Bueno, pues contamos o pensamos que quizás hoy no haya subidas, que haya una pausa. Sí que pensamos que no se va a producir la bajada de tipos en el corto plazo, como mencionaba anteriormente. Creemos que la bajada es muy complicada actualmente porque la inflación todavía está un poco disparada y la tasa de desempleo está en mínimos. Bueno, pues a ver qué nos dice el Agar. Mientras tanto, diversificamos cartera, renta fija mixta global de Abaco Capital. ¿Rentabilidad acumulada, me decías? ¿Cuál es? La rentabilidad acumulada es del 120%. 120%. Pero ahí lo interesante es la rentabilidad y potencial que le vemos. Creo que hay que mencionarlo. Vamos, hay que decir que el potencial que le vemos en la cartera de renta variable es hasta el 100% y la rentabilidad a vencimiento de la cartera de renta fija es en torno al 6%. Creemos que lo puede hacer muy bien en los próximos años. Pues ahí tenemos una oportunidad de inversión para maximizar nuestro dinero, nuestros ahorros, encontrar oportunidad y no tener sustos. También con ese perfil que nos contaba María Pont, la directora de Relación con Inversores de Abaco Capital, ese renta fija mixta global de Abaco Capital. Vamos a ver cómo nos cuenta el Agar y cómo viene la renta final del año. Nos veremos antes por aquí. María, gracias. Hasta otra. Muchísimas gracias.